César Calvo contra César Calvo El 18 de agosto del 2000, hace 20 años, partió el periodista, el compositor, pero sobre todo el poeta peruano César Calvo. Nos dejó sus poemas y la posibilidad de habitarlos, de vivir los mundos fragorosos que diseñó. Hay principalmente dos, uno lleno de esperanzas y otro desencantado. Del primero los críticos dicen, por ejemplo, que se puede transitar por los versos de Igual que una guitarra o de El Recuerdo, para citar solo dos de sus poemas, y sentir una singular proximidad entre lo lírico y lo épico. Según el crítico Alberto Escobar, ambos poemas reducen Los claros oscuros y brillos de un lenguaje enjollado que trata de aprender las sombras y herir directamente el blanco de la historia como experiencia de sujetos concretos. Es decir, vivida, actuada y padecida por seres individuales, cuya palabra y aventura se mudan en versos escritos con rabia, con odio y, sin embargo, igualmente con cálida ternura, con amistad y devoción. Leamos un pasaje de Igual que una guitarra, del libro Amarte al pie de un sauce perseguido en los entreactos del incendio, remansos de esta época ciega en cuyos ojos arde la luz del porvenir como el sol del deseo a medianoche. Amarte, compañera, entrar hacia tus brazos como quien entra al sueño o al consuelo como quien entra al mar, al fuego, de un país lejano y hermoso como el nuestro, ajeno como el nuestro. Al otro mundo, el desencantado, se ingresa a través del libro Pedestal para Nadie, de 1970. Según Escobar, en cada poema de sus páginas, el extravío de la razón humana se ha hecho tiempo y formas de semejantes que a través de las edades y de la geografía yugularon la respuesta y la felicidad esperadas. Leamos uno de estos poemas. Espejo en una cueva Pueden verse sus huellas en la piedra. Todo lo hacían juntos y en silencio. Pero se complacieron con su boca. Tejieron un idioma por donde entraba el frío y cubrieron sus cuerpos olvidándolos. Fue entonces que se hablaron y dijeron Alejémonos de aquellos cuyas miradas nos engañaron. Y según aseguran sus historias, huesos esparcidos por la tierra, nació la soledad. Este poema es a la vez un mito de origen. Nuestros antepasados en la cueva aún no habían encontrado su individualidad y dejaban en las paredes que los cobijaban la huella colectiva, la expresión de su modo de habitar el mundo natural. Pero se complacieron con su boca y de sus primeros balbuceos o chillidos comenzaron a surgir palabras con las que apareció el código de la lengua. Como diría el padre de la lingüística Ferdinand de Saussure, esta lengua fue construida por la pura diferencia y en los vacíos entre palabra y palabra se filtraba el frío que los obligó a vestirse y por eso a distanciarse del cuerpo que a continuación se convirtió en su cuerpo. Así, poseedores de individualidad, de palabras y de vestimenta se procuraron además la soledad. Tenemos entonces dos César Calvo. El primero entra maravillado en los brazos de una mujer como en el fuego o en el mar. El segundo sale de la guarida a encontrar que tiene lenguaje y que esto lo separa del mundo natural y lo reúne con su soledad. Pero no estamos obligados a leerlos en ese orden. Calvo nos ha dejado sus mundos para recorrerlos como queramos, de un lado al otro, de arriba a abajo. Entonces, ¿no es mejor acaso salir de la cueva a la luz que el lenguaje nos permite? ¿No es acaso mejor ver que no estamos solos y que podemos entrar en el fuego del amor después de la soledad? Siempre podremos volver a ella, pero la soledad ya no será una desolación. Y para sentirnos autorizados, escuchemos esta licencia que nos dio el propio poeta. Creo firmemente en el advenimiento de un mundo justo y digno, donde se enseña que las cosas son verdaderamente nuestras solamente cuando son compartidas, solo cuando no han nacido de las hambres ajenas, de las penurias ajenas, sino de las mutuas alegrías y los empeños generosos. Y creo que ese mundo lo haremos ahora, y lo haremos con armas invencibles, escribiendo y amando, y cantando. Esto fue Radio Supay.